La mejor manera de vivir, ahí paso el rato, me divierto y así, tranquilo, sin tantas cosas, yo sí vi que esto era mejor, que está tirando machete por ahí, yo tiro machete, yo soy campesino, yo vivo y sí, pero acá me rebusco mejor, yo hago de todo, hago gallo, hago armadillo, hago de todo lo que me venga a la mente. La inspiración parte de esa tradición cultural nuestra que es la identidad de las máscaras aleóricas del carnaval de Barranquilla, partiendo de esa base comenzamos a desarrollar lo que son las máscaras típicas tradicionales nuestras, eso nos dio una cobertura de poder tener una extensión, una masificación de la productividad, tener más manos de obra, capacitar más personal. Bueno, estaba yo niño, nosotros, mi papá, unos tornos nos montaba en tablas para que nosotros alcancemos el torno y empezamos a hacer, lo primero que hice fue un trompo, y ahí fue, de tornos ya mayores, es mi cacho estoy. Estudié en una escuela industrial que es el INEM, ahí pasa uno por la banistería, talla, pasaporte, dibujo técnico, y cada vez que hago piezas nuevas, es una pasión que uno tiene trabajando, a veces hasta uno sueña con ciertas piezas. Primeramente, para hablar de calidad, hay que hablar de corte, cuando se va a cortar la madera, ese es el mejor inmunizante, hacer corte con la luna, para que la madera no le caiga plaga. Segundo, es la escogencia para la pieza que se va a hacer, se trazó, se hizo todo, se hizo una buena calidad de tallado, de lijado, pulimiento, para que al final ya venga la pintura que se le va a dar, para darle el acabado final. Queda una pieza de excelente calidad. Me gusta trabajar mucho con los pájaros, las aves propias de la región Caribe, lo que es comúnmente conocido como el toche, el azulejo, papalleros, que son los pájaros que la gente conoce por acá. En el caso mío, a mí me gustó tener pájaros enjaulados, en cautiverio, pero vi que no era tan atractivo como verlos en su ambiente natural. Entonces yo dije, bueno, vamos a reemplazar, tratar de hacer una réplica lo más cercano al real y que la gente luzca un pajarito de eso allá sin necesidad de capturar los naturales. ¡Suscríbete al canal!